1, 2, 3, yeah! Isabel Cristina Estrada, actriz y modelo antioqueña, ex señorita Antioquia 2001. Desde ese entonces, con su carisma y belleza, se ha ganado al público, que siempre espera con ansias verla en un nuevo rodaje. Hoy nos cuenta cuál es su top de los famosos. Hola, yo soy Isabel Cristina Estrada, y bueno, pues yo les cuento que yo no me siento famosa, o sea, realmente los famosos son mis personajes, porque son los personajes a quienes conocen, no a Isabel, o sea, la gente no sabe cómo es Isabel en la casa, la gente no sabe cómo es Isabel con su familia, la gente no sabe realmente la vida personal de Isabel, de qué se trata, pero sí conocen muy bien, pues todos estos personajes en este momento, por ejemplo, en la suegra, cómo es Margarita, cómo es con su esposo, cómo es con su hijo, cómo es con su suegra, con su familia, con su trabajo, entonces, bueno, eso es lo que yo pienso y siento. Bueno, para mí la música es vital, o sea, la palabra lo dice, la música para mí es vida, de verdad que es como si uno no pudiera concebir la vida sin música. Yo creo que la música es muy importante, o por lo menos, pues, para mí es como un transmisor de sentimientos, de emociones, para mí la música, no sé, me transporta a otros momentos, a recuerdos, me ilusiona y me hace imaginarme también cosas que pueden suceder. Entonces, bueno, les hablo de Lucas Arnau, obviamente tengo que hablar de él, pues es mi esposo, llevamos ocho años juntos, cinco años de casados, sé cómo es él detrás de un disco, cómo es la producción, cómo es la preproducción, cómo es concebir este hijo, porque de verdad que esto es un parto, pobrecito, cada vez que va a lanzar una canción es un momento muy estresante, pero también lleno como de muchas expectativas, de muchas ilusiones, y, bueno, en particular la canción Amor de Primavera, me la escribió a mí. Nada, es una canción muy bonita, realmente hicimos este video al año de habernos casado en el lugar donde nos casamos. Amor de Primavera Bueno, les quiero contar que me gusta también mucho la banda Aerosmith, pues a quién no, yo creo que todos crecimos oyendo esta bandota, y pues la canción Amazing a mí me fascina, ellos tienen canciones increíbles, pero digamos que el video de esta canción en particular, pues me lleva a esa película con la que todos lloramos, con la que todos sufrimos, queríamos que los protagonistas quedaran juntos, que en eso muriera el papá, en fin, yo creo que pues este video se remonta como a esos momentos en los que uno está ilusionado con una persona y quiere estar junto a ella. Entonces, para ese momento va esa canción y ese video en particular. ¡Gracias! 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 Otra agrupación que me fascina es 30 Seconds to Mars! Ah, no, 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 ellos son increíbles, obviamente pues ya eres Leto que es un talentoso, es un virtuoso, todo lo que hace lo hace bien, además es una pinta, bueno, sigamos. Nada, ellos son muy buenos en lo que hacen, llevan muchos años y pues ahora digamos que la vida les está entregando un poco de todo lo que han sembrado y ahorita pues esta canción Up in the Air, que es el último sencillo que lanzaron, pues tiene un video espectacular, en general todos sus videos son muy buenos, pero nada, me encanta oír esta música cuando estoy trotando y pues esta banda es increíble y el video de verdad se lo super, hiper, mega recomiendo, es muy, muy chévere. Mi top número uno es la canción Entre Tanta Gente de Lucas Arnau, es la última canción de él, es su último sencillo, el lanzamiento que en este momento pues está con toda y no, esa canción es demasiado bonita, es una canción que la compuso al amor, a un amor bonito, un amor positivo, un amor que te influencia de manera positiva, es un artista que yo creo que ha crecido mucho, tiene muchas horas de vuelo, tiene 10 años de carrera y yo creo que eso se nota bastante, cuando uno lo ve en un show se ve gigante, su voz es un chorro que sale, ilumina a todos, no sé, yo me emociono mucho cuando lo veo en vivo y pues viendo estos videos tan bonitos que hace, también me encanta. Bueno, yo les digo que yo sé que todos tenemos gustos diferentes, que a unos les gustan unas cosas, a otras no, pues si no les gustan o les gusta mi top 5, pues espero que me escriban a mis redes sociales, en Twitter estoy como Estrada Isa, en Instagram estoy como Isa Estrada Instagram y bueno pues también en Facebook Isabel Cristina Estrada Canon, mi fanpage y bueno pues nada, espero que me digan sus comentarios, si les gustan las canciones que he dicho, los videos, que los miren y después conversemos y bueno pues nos vemos ahí.